Parece que 2023 no se quedará atrás con la boda de las celebridades. Otro rompecorazones de Corea del Sur está fuera del mercado ya que Lee Seungjit es la estrella principal en casarse. A través de su Instagram la estrella de vagabundo lanzó noticias explosivas al anunciar el compromiso con su novia Lida In. En su Instagram el actor presentó una carta escrita a mano cuando anunció formalmente sus planes de casarse con su novia Lida In. En un breve pero conmovedor mensaje el actor dice que ha decidido pasar el resto de su vida con Lida In. A quien describió como alguien a quien no ama como pareja de novios sino como una pareja casada. El actor continuó y reveló la fecha de su boda. Le propuse y recibí el consentimiento. Tendremos una boda el 7 de abril dijo. Además Lee Seungjit colmó a su novia y futura esposa con buenas palabras y agregó. Ella es una persona cariñosa y amorosa que quiero tener a mi lado para siempre. Lee Seungjit concluyó su carta derritiendo los corazones de todos con sus dulces palabras hacia Lida In. Quiero que compartamos la felicidad del otro y quiero superar las pruebas juntos sin soltarnos. Escribió. Además de compartir la alegría de Lee Seungjit los internautas se preguntan cuál será el próximo actor en anunciar su matrimonio para el mes de marzo. Teniendo en cuenta que enero fue el mes de Song Jong-ki y febrero de Lee Seungjit. Los fanáticos del equipo de amor de Jang Hyuk y Jang Nara estaremos más que felices cuando las estrellas icónicas se reúnan para el nuevo drama. El 8 de febrero un representante de la cadena de transmisión TVN confirmó que Jang Hyuk y Jang Nara aceptaron la oferta de formar una pareja una vez más en un próximo trabajo. Family título provisional trata sobre un agente del servicio de inteligencia nacional NIS que actúa de incógnito como oficinista y un dulce esposo para su esposa que sueña con vivir una vida normal. En la serie Jang Hyuk interpreta el papel de Kondo Hong, un agente del NIS con habilidades de combate afiladas como un cuchillo y un esposo amoroso para su esposa Kang Yura. Mientras tanto, Jang Nara asume el papel de Kang Yura, un ama de casa que proyecta la familia con la que sueña mientras guarda un secreto que podría aplastar sus metas de toda la vida. Se espera que Jang Hyuk y Jang Nara muestren su perfecta sinergia y sus actuaciones de alto writing. El equipo de producción de la serie garantiza una experiencia de visualización agradable, especialmente porque la obra marca el cuarto encuentro de los actores después de historia de éxito de una niña brillante destinado a Marte y viejo a Dios. Por supuesto que la expectativa por la pareja se eleva a un nuevo nivel ahora que el público conoce las habilidades y destrezas de Jang Hyuk y Jang Nara como actores. A mí particularmente me encanta esta noticia. Park Min-jung es cortejada para encabezar el nuevo drama Por favor, cásate con mi marido. Después de que la actriz concluyó con éxito su serie de comedia romántica de 2022, Amor en contrato, está lista para regresar a la pantalla chica con una nueva serie. En un informe citado por Worldbeast y Sport World, la estrella Hallyu había decidido aparecer en la próxima serie Por favor, cásate con mi marido y será la esposa en pantalla de Lee Ji-kyung. Ella asumirá el papel de una paciente con una enfermedad terminal. Kang Ji-wong, una mujer que alberga una gran paciencia con los demás. Desafortunadamente, debido a su actitud, las personas que piensan que la buena voluntad es un derecho se aprovecharán de ella. En cuanto al actor principal, Lee Ji-kyung todavía está en conversaciones para encabezar la serie después de que le ofrecieran interpretar el papel del esposo de Kang Ji-wong, Park Min-wong. El K-drama 16 episodios se centrará en el matrimonio, el amor, la traición y la superación de los obstáculos de la vida de Kang Ji-wong, incluido su descubrimiento de que su esposo la engaña con su mejor amiga. Siguiendo los rumores de las estrellas principales, Por favor, cásate con mi esposo planea comenzar su producción en la primera mitad de 2023 y está dirigida por el director de Pong, el psiquiatra de Joseon. En medio de las noticias sobre la próxima serie dramática, la agencia de Park Min-wong aclaró los planes de la actriz. La agencia de talentos le dijo a Expo News que su equipo aún debe confirmar si Park Min-wong ha decidido oficialmente titular Por favor, cásate con mi esposo. Yoa-in es el principal actor que según los informes está siendo investigado por la policía por uso habitual de Propofol. El 8 de febrero la agencia UAE de Yoa-in dijo Recientemente recibimos una investigación policial sobre Propofol. Anteriormente la televisión Chuzong informó que a un importante actor que es conocido como el cheque de garantía de taquilla de Corea, está bajo investigación por violar la ley de control de drogas. Según la agencia de policía metropolitana de Seúl, el ministerio de seguridad de alimentos y medicamentos solicitó a la policía que investigara después de notar que Yoa-in recetaba Propofol con demasiada frecuencia mientras monitoreaban y rastreaban la distribución de drogas psicotrópicas. Yoa-in está acusado de usar Propofol habitualmente mientras visita varios hospitales. El 6 de febrero una unidad de investigación de delitos de drogas de la agencia de policía metropolitana de Seúl investigó a Yoa-in una vez. Se dice que la policía le preguntó por qué le recetaban Propofol de forma rutinaria en varios hospitales. Para confirmar si el Propofol se administraba habitualmente, se solicitó la evaluación del vello corporal de Yoa-in al Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y también se le impuso la prohibición de salir del país. A medida que crecía la sospecha, UA admitió que la policía está investigando a Yoa-in en relación con el Propofol. La agencia dijo, estamos cooperando activamente con todas las investigaciones relacionadas con esto. Explicaremos activamente las partes problemáticas y pedimos disculpas por causar preocupación. Existe la preocupación de que la pesadilla causada por el Propofol pueda comenzar una vez más en la industria del entretenimiento de Corea. Recientemente, Ayung-wo fue castigado por uso ilegal de Propofol. Sorprendiendo al público, se enfrentó a una multa de 30 millones de wones por administrar ilegalmente Propofol en una clínica de cirugía plástica en Gangnam, desde enero de 2019 hasta septiembre del mismo año. Después de la autorreflexión, Ayung-wo reanudó sus actividades en la serie original de Netflix, Narcos Santos. El cantante Wison también fue sentenciado a un año de prisión y dos años de libertad condicional por comprar y usar Propofol ilegalmente en 12 ocasiones, entre septiembre y noviembre de 2019. El uso ilegal de Propofol ha sido un problema constante entre las celebridades coreanas. Mientras tanto, Joo Ah-in, nacido en 1986, debutó en 2003 y desde entonces ha aparecido en diversos dramas y películas, ganándose la admiración no solo del público, sino de sus compañeros de trabajo, directores y demás, que han elogiado constantemente su compromiso con el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!